¿Por qué está llorando Blanca? Como si hayan estado esperando o no Yo pensé... Así es el amor, así es el amor, así es el amor, así es el amor Yo pensé que ustedes estaban hablando Así es el amor, así es el amor ¿Cómo así? Decían caballero, caballero Pero que si estaban hablando por una computadora ¿Qué tiene la computadora? 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 ¿Ya vamos a ordenar? No, ni sé qué pedí Ya estás grabando No, mentira Pidan ahí lo que hagan por favor Yo voy a pedir, vamos a ver Vamos a ver qué voy a pedir yo Bien cocido Dile Roma, hay pepian Hay pepian ¿Pedí eso? No, ya lo estoy diciendo Chao ¿Esto es cual de tomar? Sí Dice aquí, costilla de cerdo Y una ensalada de chef, por favor Doce once de costilla de cerdo Bañada de salsa barbacoa De melocotón Acompañada de coquetas De papas y vegetales ¿Y la de pollo? ¿Cómo? Rancho Rancho está bien Yo quiero una costilla de cerdo para engordar Para engordar más ¿Qué van a pedir ustedes chica? Una costilla de cerdo Hay agua de coco Ajá Blanquibri ¿Qué van a pedir Blanquita? Blanquita Blanquita queda mirada No sabe Desayuno, comida ¿Este te gusto? Huevo ranchero Huevo ranchero ¿Quieres huevo ranchero? Trae plátano, frijol y un nacho ¿Qué te gusto? ¿Qué te gusto? ¿O te gusto? ¿Te gusto? Un bistecito Mira esto Un gringo Carne de res Un... ¿Cómo se llama? ¿Está buena Zayin? Este... Vamos a ver qué queda la blanca Déjame ver Huevos rancheros Ok Yo quiero uno también Huevos rancheros para ella Ve Los huevos rancheros bien... ¿Ah? El término de yemas ¿Bien cocido o medio cocido? Bien cocido Bien cocido Bien al 100% Donde no se le vea el pollito Yo quiero tacos Lo que pide hoy acá ¿De pollito? No se le vea el pollito ¿De 5 o de 7? De 5... Yo quiero tacos ¿De 5 tacos o de 7 tacos? ¿Cuál es el mía? Yo de 5 Vaya de 5 Acabar de... ¿De 5 metros? ¿Se lo vamos a determinar? Sí, de 5 ¿Vas a 3? ¿Camarito o camarito? Camarito Camarito ¿Y antes era un grupo? Hay 3 ¿Y si te pachas aquí? ¿Qué pasa? ¿Y si te pachas aquí? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Si te pachas aquí? Si te pachas ahí, está ahí al carro A mi traeme una fanta o mirinda con hielo por favor Yo quiero una cosa con hielo No es mucha molestia Mira este pezillo, mira este rito ¿A ver? ¿Este? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Me traes dos churras con chapines? Chico Pásenme su ojo El termino de acá Sí 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 Yo quiero una limonada con soda, por... Ya pidieron Ah, sí Ya ¿Para tomar? Yo lo pongo en el cálculo Y aquí ¿Qué tienen de tomar? Ramaycas, amarillos, naranjada y manajuyeras Aquí tienen este... ¿Sólo este? Sí, gaseoso Jueves mejor se ve que? Una 7-3 Ajá Una botella de agua pura Ya no la limonada con... Yo me quedo viendo asustable Chula ella? Ah, asustable La orden de la comida serían dos chapines de pungiacho Una ensalada de chef Una cortilla Yo Tres gringas de pollo de cinco Yo Ella Huevo ranchero, o sea, ajá Sería de tomar, serían tres coca-colas Tres coca-colas ¿Quién quiere coca? Yo Yo también, yo también ¿Ah? Ah, ella quiere la mirina Mirina, ¿qué es? Ella quiere la mirina Tres coca-colas, una mirinda Una sebeno Y dos tamarinos Dos tamarinos Y una botella de agua pura ¿Y ese? Tamarino Tamarino ¿Y Katy? Sebeno Yo sebeno Ah, vos pinta la cebe Dale la guapura Así es Ajá Aquí están Muchas gracias Blanca, tu segunda vez que venís aquí Este se llama un restaurante La Cabaña Segunda vez No, segunda vez viene a un restaurante así como este ¿La primera vez? ¿La primera vez? No, primera vez fue a Tipicosta No, a Costalina Costalina Aquí se llama La Cabaña ¿Por qué le dicen La Cabaña? Porque es una Cabaña O sea, Cabaña No, digo No, le dicen Cabaña por el estilo de la... ¿Cómo es? Es como... Es como... Cabaña le dicen porque es madera Miren, ven Observen bien Es maderita todo Y por cierto El que quiere comerse una buena morraja De aquí De las grandes ¿Qué es morraja? Morraja Morraja Es morraja ¿Por qué? Porque es morraja Porque si es Voy a preguntar a Siri ¿Cuánto echamos a no perder? Es mojarra Ok, que digan los suscriptores Y ellos van a decir si yo estoy equivocado ¿Por qué es morraja? Es morraja A ver suscriptores Dejen sus comentarios ahí abajo Ok, una pregunta a la Blanca Blanquita ¿Cómo se llama el pescado? ¿Morraja o morraja? ¿Así como dicen las patosas? ¿Cómo? Morraja O morraja ¿Morraja, verdad? Morraja No ¿Por qué si vos y yo digo que sí se dice morra? Digo morraja ¿Y sí? ¿Cómo se dice Alejandra? ¿Morraja o motarra? O machorro ¿O mojarra? Mojarra Mejor ya ni pregunto Dice ¿Morraja? ¿Morraja? Solo porque está mojado en el agua es mojar Es mojarra Mojada Sí, mojarra Solo porque es mojada Mojarra Porque está mojada Como dice aquí los tortos comen No le dan comida ¿Chino cómo es? Chino Es mojarra Así es ¿Sí? ¿Quiere decir que yo estoy mal entonces? ¿30 años equivocado? No manches Mi vida ha engañado toda su vida O sea que cuando iba a estar a los restaurantes Le decían Digo una morraja Una mojarra Sí, una morraja Una morraja ¿Qué es eso? No, ella me entendía Tal vez porque estaban igual que llevaban Tal vez porque es el sinónimo de mojarra ¿Será? Tal vez No No Esto está aquí va Bien fresco está ¿Te gusta aquí? Se mira cómo pasan los camiones ¿Te gusta aquí? ¿Te gusta aquí? Es que es lo que me gusta a mí Esas cajitas Está bonito acá Yo no había venido No Acá no había venido Primera vez también Nosotros Sí Primera vez ¿Primera vez? Sí Primera vez Bueno de nosotras Sí La chiquería Primera vez ¿Tú también? ¿En serio? ¿Y usted Miguel? Él no Él ya viene a venir ¿El chino ya ha visto Morraja? Digo, ya ha visto una vez Morraja Yo ya soy morraja Yo ya soy morraja ¿Usted? Ah, cuando pasamos Ahí está la cabaña Ok, la cabaña está A un costado de Cocales Y yendo para Santa Lucía Costa Malbapa A 58 metros Del cruce de Cocales Yendo a Santa Lucía Está A un costado de la gasolinera Shell A un costado de la gasolinera Ah, Shell No es eso Eso A un costado de la gasolinera Eso Es que antes existía Pero no, ya no existe Eso Ajá, porque era el tigre Ahorita solo existe la gasolinera Shell Shell ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que yo le voy a hacer el dedo a la blanca Y le puse a cada vez Pero Se lo puse Y le dije que preguntara algo Se hace pequeña Pregunta cuántos años tiene blanca Y te va a responder Y te pregunta ¿Qué blanca? La hija de Don Chico ¿Qué chico? La que se le hizo una casa Sí Así te vas a... Ahí te vas a... Y así te vas encontrando Y tú, dos chicos En una casa Ahí Ah, tiene tanto Dale 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 ¿Cuántos años tengo yo? Díaz ¿Cuántos años tiene blanca? Esa Solo presione así ¿Qué? Bueno Ok, entonces mejor ahí dejémoslo Es que... ¿Cuántos años tiene blanca? ¿Qué es? 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 Ah, bueno Entonces no No, no, no Para nada Ellos, ellos comen este... Este, ¿Cómo se llama? Tortilla, amigo No Concentrado, reta Qué pescadón, va Sí, mire ¿Se termina lo de eso? Sí, me termino Ay, de acitulito Yo no me lo termino Yo no lo mucho, ¿verdad? Casi cada pescadón es como así, ¿ve? Sí, ve Bueno, entonces llegó la carnita Me acerque de aquí Un rico ¿Qué es el puyazo, verdad? Sin modo Muy bien, muy bien Muy bien por yo Qué rico, mire Es muy sabroso, por cierto Muy sabroso Trae frijolito Trae elotito Ajá Aguacateo Chilimolito Chilito Y arroz Y limón Y una coca, por cierto Mucha Mire, yo le voy a decir algo La coca es dañina Pero de igual manera No hacemos caso Somos necios Nosotros seguimos tomando eso Somos machos El día que ya no tengamos un riñón Ahí nos vamos a dar cuenta Esos son cinco tacos Esos son los de cinco tacos Son grandes Mide de pollo De pocho Pero trae por aparte todo Sí Por aparte Delicioso Este ¿Cuál fue el tuyo? Yo también pido tacos ¿Taco? ¿Taco también? Sí Esa es la ensalada Este Con mucho Pollo Pollo asado Pollo asado Ajá Qué rico se ve también Tenemos los huevos rancheros Aquí de Blanca Blancanieves Y los siete Enanitos Gracias Tacos también Tacos muy bien Muy bien Qué rico Mira eso Huevo ranchero Dice ¿Por qué le dicen ranchero? Porque son de Las gallinas Se crearon en el rancho Y en el rancho Hicieron los huevos De ahí Los trajeron para acá ¿Y eso? ¿Qué rico? Esto es Costilla la barbacoa Costilla la barbacoa Costilla la barbacoa Esto ese queda bien Ay qué chido Tiene forma de rellenitos Es patata Gracias Para ustedes tres acá Gracias Muchas gracias Bueno Antes que nada Vamos a decirle Gracias a una persona Acá Te quiero Ahí limosito Dije no Mira Ahí está Gracias Limón Pásenme limón Buen provecho Buen provecho Ok Esto es Gracias a una persona Que se comunicó Con Alejandra Entonces él vio que Por la labor Yo no sé Hay muchas personas Que ven nuestro esfuerzo Hay muchas personas Que sienten ellos Que tal vez Les estamos quitando Un pedazo Se sienten No sé Mucha envidia Existe mucha envidia No dejan No dejan hacer Y no hacen nada Por la gente Nosotros estamos haciendo El esfuerzo De poder entregarle A las personas Lo que ellos necesitan Las cosas que ustedes mandan Se las vamos a entregar Con mucho gusto Simplemente a veces Nos tardamos un poco Pero no hacemos Pero hay gente Verdad Que no le gusta ver Lo que El bien Para nosotros Por ejemplo Así como nos invitan a comer Nosotros venimos a comer Ellos quieren que No comamos O que nos lleve la fregada O que la gente Nos vea Pariendo ahí Y no Y que no nos invitan a nada Así nos quieren ver Ok Entonces Alejandra Va a decir Quien es esta persona Si lo sabes En mente Todavía De parte De quien viene Esta comida Del día de hoy Pues la mandó El centenario Pues para mi Esta persona No la conozco Pero Se ve que es una gran persona Nos ha apoyado Algunos del grupo Y pues Le envío Un caluroso Saludo Esperando Que se encuentre Muy bien Él es un señor Y pues Muchas gracias Porque él También piensa Y me dijo Este dinero Tómalo para Quizá no es mucho Dice Pero para nosotros Si es bastante Y Para que coman Con el grupo Y pues La pasen Ahí alegres Y pues Gracias a Dios Así lo estamos Haciendo Estamos Ahorrándonos Un tiempo De comida Gracias a él Y muchas gracias Por Por el efectivo Que mandó Para que se llevara Esta comida A cabo Muchas gracias Muchas gracias Al centenario Se le alimentó Mucho De todo corazón Por esta bendita Bendición Este blanquita Blanquita ¿Qué estás comiendo? Yo estoy comiendo Huevo ranchero Gracias Decibo Estoy comiendo Huevo ranchero Gracias Así mismo Bueno que Le doy gracias Al centenario Porque por Tener la confianza Con la Ale Por mandar Este dinero Por compartir Con nosotros Y muchas gracias Muchas gracias Al centenario Bueno Ahí estamos Así que Gracias Te íbamos Todos ahí Gracias Al centenario Muchas gracias Gracias Bendición Muchas gracias Bendiciones Me dio Le muy bien El dinero Gracias Bueno Yo creo que Aquí nadie Se va a terminar La comida Yo creo que Katy No Alejandra Tampoco Aquí estoy yo Para acabar Hasta la próxima Cotorreo Dijo el mexicano Cotorreo Eso Cotorreo Cotorreo